entonces vamos a ver con qué personajes van a empezar aquí que tienes audífonos acuérdate ay caray fuera didi no sé por qué puse palutena y bueno esto es primer juego de esta winners final porque no se cambia ahí está winners final tenemos a olma y pineda contra que es muy bien ahí escalando por la primera vez que veo aquí en una winners final de singles y el muchacho tiene talento natural decirlo no tiene ni siquiera switch y pues véanlo aquí usando muy bien a link pero pineda muy bien ahí demostrando la experiencia con ese con ese didi kong que bueno ya no lo habíamos visto un par de veces en el más 4 en ultimate pues no tanto pero aún así poniendo en dificultades a kits que ahora se encuentra pues una considerable desventaja 142 por ciento de daño contra 38 que tiene en este momento héctor y muy bien ahí castigado es approach usando muy bien ahí el favor smash y le quita la primera vida al jugador de shonen crew y decirlo que no se le ve muy tranquilo está buscando la manera de quitarle a ir a poner stock muy bien castigado en el juggling con ese oper pero ahí muy bien pineda siendo el tec buscando follow ups a través de los peligrosos aéreos de didi kong pues como bien les dije didi kong sigue siendo un personaje bueno solamente que no está muy bien explotado en el meta todavía yo siento que es cuestión de tiempo para que este personaje pues demuestre el potencial que tiene muy bien ahí con ese forward smash pero kids regresando con el uso de la bomba la subgrave y le fue guarde rubio pensé que iría por el otro para intentar asegurar el stock pero al parecer tener suficiente muy bien castigado ese ese crosso con el nerd luego a un óptil para poder quitar el stock pero qué pasó ahí con kids como que le falló el input y pierde la segunda stock con ese downer y pero aún así no se intimida rápidamente regresa al escenario a pesar de que tiene un stock de desventaja no se le ve que ni siquiera la cara se le ve que tenga intenciones de rendirse entonces vamos a ver cómo reaccionan aquí los dos realmente no le ha hecho mucho daño pineda a esa última stock y kids poco a poco proyectiles y aéreos ahí es un op smash que no logra aprovechar pineda para castigar pero castigando y muy bien con con la banana 43 por ciento de daño y lo mandan fuera del escenario entonces uy que buen forward smash por parte de kids pero no fue suficiente para robarse el stock de de diddy kong y muy falla y el grab la verdad es que ver este tipo de juegos me da gusto porque pues si no son personajes que seguido muy bien ahí castigado por parte de pines pero muy bueno útil por parte de pines le quita la el primer juego y esto es 10 favor pineda y c ah ahora tenemos a kids cambiando a greninja y por el otro lado héctor conservando a dedico patrocina me hago de tomar germen tengo sed llevo hablando dos horas germen se me secó la garganta eso es de sato que asco que te tiene sus babas bueno segundo juego vamos a smashville tenemos aquí ahora kids cambiando a greninja pues le dio resultados contra mix entonces vamos a ver si logra lo mismo aquí contra pineda pues ahí muy bien evitando la presión muy buen par y por parte de kits lo manda fuera del escenario pero no logra hacer nada muy buen shadow stick para evitar el jogging y el edgar por parte de pines regresando pineda utilizando la plataforma de arriba buscando la manera de entrar ahí pues juego neutral muy seguro otra vez la banana lo cual le da una condición bastante fuerte a didi y bueno voy a decir que ahí está el castigo throw of throw y 85% de daño ya logré emparejar la situación a través de un throw y de nueva cuenta buscando y la banana pero será suficiente no no fue suficiente para llevarse el stock el escenario pues porque son un este una blazón realmente pequeña pero muy bien ahí pineda con ese comer es esta tax cance el vaquer para poder quitarle la gracias que amable es agua de la llave verdad colmeados esa es la mejor esa ya me patrocinaron mi agua para que me calle la boca y continuamos narrando señores ahora aquí ya no tiene tiene una desventaja considerable 64 por ciento de daño de la última stock mientras tanto pineda todavía tiene pues aunque números rojos es su primera stock todavía que está tratando de regresar ahí muy bien castigando no es cierto no es cierto mentira no le hizo ni madres entonces este a veces me adelanto las cosas pero no es lo interesante es más es que no puede el flujo de las cosas puede cambiar bastante rápido a pesar de que pareciera lo más obvio muy bien ahí kits atrapándolo con ese truco pero no lograr hacerle mucho 136 de daño todavía no le quita esto que se niega a morir pero kits ya tiene 100% de la última puede irse cualquier momento da otro por parte de pines y muy bien ahí ese club fue hasta que cancel verdad va a querer si esto está muy chico en eso si así si estuvo muy muy chido y ahora es 20 por parte de pines chicos y en el estrés se escucha mal o se ve mal o hay algún problema avísenme si lo arreglo tiza no hay cambio de personajes entonces ahora vamos a otra vez no está está una city no está estar así entonces vamos a pensé que eres más bien pero no me confundí por el perro pues estamos sentados a decir un personaje un escenario pues mucho más grande de lo que es este es más bien y bueno es decir que que ahora sí la ventaja de pineda se logra pues remarcar no vamos a ver si quieres logra hacer el el comeback ok y bueno ya llevamos un minuto de match y kits ya tiene 170 por ciento de la de la primera vida todavía y pineda pues 104 por ciento pero de un fer le quita la primera stock aquí está el cual rápidamente regresa al escenario una serie de japs pero los castiga muy bien pineda ahí busca un back throw pero muy bien ahí castigado por parte de kits con ese down smash ahora la ventaja que tiene pines no es tan amplia pero aún así la busca ser grande 45 por ciento le hace un grab y ahora 65 por ciento de daño que tiene pineda kits por otro lado tratando de entrar falla el dash attack y lo castiga con la banana 79 por ciento de daño que ahora tiene el chango digo la rana perdón y el chango buscando la manera de de meter presión con la banana muy bien ahí pero no logra hacer mucho gran cosa que digamos pero lo pone en posición de edgeguard muy bien ahí jugando jugando pineda muy bien ahí con esa presión a con el con la banana la verdad es que la banana si es una condicionante es muy muy grande y decir que kits pues no se rinde realmente está prácticamente empatado en este momento entonces puede que todavía no sea el final para el jugador de shone crew pero nos queda vamos a ver si lo logra nos queda esperar y 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 muy bien ahí kits con ese forward para quitarle la segunda stock ahora está empatado que son de stocks ahí busca la banana muy bien aprovechada por parte de uy qué buen follow up con ese dash attack of smash ahora 54 por ciento de daño que tiene aquí la ventaja no es muy amplia pero kits tiene una ventaja ahora sobre pineda lo puede hacer puede ganar este juego tiene todas las de ganar en este momento pero pineda no se deja intimidar o no se busca la madera se puede entrar muy bien castigado kits el club que no lleva absolutamente nada y de un muy buen forward smash pierde la última vida pine y esto es 2-1 favor pineda 2-1 perdón tenemos un cambio de personaje por parte de piné cambiando ahora a john link vemos que les da resultado ya le quitó la primera vez toca su rival y bueno es decir que ahora kits se encuentra una desventaja considerable 180 por ciento de daño de la segunda stock y ahí buscando ayer el forward smash con john link pero no logra hacerle nada ahí cazándolo arriba del escenario y con ese downer le clava la espada y le lleva la le quita la segunda stock ahora tiene la ventaja pues bastante amplia en este sentido y kits no se deja intimidar pero we pensaba que sí pero no le metió como que el sweet spot de love smash y no logró quitarle la primera vida todavía entonces vamos a ver si logra hay muy bien aprovechado ese acercamiento por parte de kits posicionándose muy bien para quitarle la primera vida y muy bueno pues más para quitar el hacerle daño 31 por ciento de daño la segunda pero que tiene 95 por ciento 110 de la última vida y lo ponen fuera del escenario esto puede ser el final para el jugador de shonen crew pero no es todavía el final en este momento logra no se rinde aquí el muchacho busca la manera segura de entrar pero los aéreos de turín de john link perdón si son bastante pues si le pueden más bastante condicionar esto bastante condición en este tipo de acercamientos y pues 3 1 favor pineda